1, 2, 3, 2, 3, 2, 4. La UC vicitó tierras papalleras para la seguida y búsqueda del Tetra. Con varias bajas, la UC siempre dio cara para jugar y ganar. Primero, Montes se elevó como helicóptero para abrir la cuenta. Y Barolo lo dejó a todos en el camino y puso un maradoniano 2 a 0 final. La Franja alcanzó a Colo-Colo en la cima y el sueño está más vivo que nunca. Bienvenidos a Goles Cusados, temporada 2021, capítulo 32 Salida media de Zacarías López, a sacar el centro buscando a Riva ¡Gol! 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 De la Católica, de la Católica, de la Católica Hace un minuto te decía Eduardo Le va a costar el 11 pero tiene que aprovechar la que le quede Y aprovechó nomás el centro que vino desde la derecha Luciana Huenquero dio esa pelota por perdida El centro sobre el segundo palo Y aparece uno que no había tenido tantas oportunidades Que dice presente Aprovechó su momento el 16 de la Católica Es Clemente Montes, señoras y señores Que apareció por el medio a terminar esa jugada En 26 minutos Estaba ahí, estaba de Comodín El pelado termo lotería de Comodina Montes Y lo aprovecha el 16 de la Católica Lo gana la U0-0 Clemente Montes Para la U0 Primero de Clemente en este campeonato Porque se viene el poncho Parot para Católica Paso Parot ¡Parot! ¡Golazo! 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 ¡Gol! 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 De la Católica De la Católica De la Católica De la Católica Que estoy viendo al poncho Parot Estoy viendo a Roberto Carlos Se los pasó a todos por la banda izquierda Cuando lo merecía el 24 de la Católica ¡Qué partidoso que te están mandando, capitán! Cuando Católica necesitaba asegurar la banda Se disfrazó de talentoso Se los pasó a todos por la banda izquierda Y el zapatazo que lo manda al primer palo Pega en el vertical y adentro Te disfrazaste de Roberto Carlos Te disfrazaste de talentoso Ponchito Te disfrazaste de grande capitán Que hoy día la lleva con orgullo Es el 2 a 0 para Católica Que dice que se sube nuevamente a la punta Tremendo Me saco el sombrero Porque hoy día Poncho Parot 0 para la Serena 2 para Católica Segundo de Parot en el torneo ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza!